Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Alexis, cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Alexis, cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo, cumpleaños feliz.